En el hospital Roberto Alvindo Terán, alrededor de 7 pacientes, de los cuales 3 personas adultas y 4 en el reporte que se me ha brindado a primera hora, ya luego de una evaluación exhaustiva, que se ha realizado con la atención correspondiente por las especialidades, tanto de emergencia, cirugía, pediatría y todas las especialidades que fueron involucradas en la atención, tenemos dentro de los diagnósticos que se nos ha brindado de los 3 adultos, el padre en este caso del sexo masculino, tiene como diagnóstico una fractura de peronés, la madre tiene una fractura de fémur, ambos van a ser intervenidos quirúrgicamente en las próximas horas, y la tercera persona adulta es una persona que tiene un diagnóstico de politraumatismo, dentro de los 4 niños se nos reporta, y tenemos un niño de 6 meses, también policontuso, y que se encuentra en estos momentos en el servicio de pediatría, en observación, tiene también fisura, pero todos están en observación, el niño de 4 años ya es un niño que también tiene múltiples contusiones, pero está bien estable, el de 11 años, otro policontuso, sin daño que pueda repercutir hasta el momento dentro del informe, ahora, tenemos un niño de 7 años que sí se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, ya con un diagnóstico de un traumatismo o trámencefálico leve, ya, y un trauma toráxico y un trauma abdominal, está en observación también, está siendo evaluado constantemente, tanto por la especialidad de cirugía pediatría que se tiene en el hospital, de igual manera, están siendo monitorizados por terapia intensiva, por pediatría, y las especialidades requeridas. En el transcurso de las siguientes horas, se darán los exámenes de control, los laboratorios, y por supuesto, los exámenes de imagen.